Luego de cumplir 100 días como parte de la familia real británica, Meghan Markle sigue dando de qué hablar, ahora se le ha relacionado con el popular barrio en Ciudad de México. Tepito es peculiarmente famoso por la venta de cualquier tipo de mercancía pirata, ahora luego de que Meghan se convirtiera en la duquesa de sus ex, muchas personas se han volcado sobre el barrio para adquirir las películas donde apareció alguna vez Markle. Su última filmación es de hace tres años, llamada Criminales y fue una coproducción entre Hungría y Reino Unido. Meghan tuvo que abandonar su profesión como actriz al introducirse a la familia real de Londres. Los vendedores de Tepito comentaron a Infobye que la gente la está comprando mucho, al cuestionarles el motivo de la compra, aseguraron que es porque quieren ver a la princesa. ¿La compran mucho? Le preguntó Infobye al vendedor. Sí, ya van varias semanas que me la están pidiendo, yo siempre trato de tenerla, porque si no la encuentro aquí la van a encontrar en otros puestos. ¿En los otros puestos también la venden bien? Sí, la están comprando mucho. Información de Infobye sigue leyendo Megan Markle vuelve a desafiar a la realeza con un mini vestido mayordomo de la princesa Diana advierte a Megan Markle que tenga cuidado. Megan Markle tiene descuido con su ropa interior y molesta cada vez más a la reina precalifica tu crédito pyme. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx